Para qué palabras vanas, para qué gritos y ofensas Que nos cierren, que nos dañan, si al final nada se arregla Para qué hay que abrir heridas, ya cerradas con el tiempo Si aunque cambiara de vida, ya esto no tiene remedio Que he abusado de aventuras, que el carácter, que el trabajo Que yo tengo al fin la culpa del presente y del pasado Y yo echándote la culpa, por tu genio y tus caprichos Por pasadas aventuras, sabes bien lo que te digo Que ni fue tu culpa, ni fue la mía La barca de nuestro amor, la hundió la vida Ni fue tu culpa, ni fue la mía La barca de nuestro amor, la hundió la vida El tiempo que tritura, las rocas más duras El tiempo que reseca, las flores más bellas Ni fue tu culpa, ni fue la mía La barca de nuestro amor, la hundió la vida Que he abusado de aventuras, que el carácter, que el trabajo Que yo tengo al fin la culpa del presente y del pasado Y yo echándote la culpa, por tu genio y tus caprichos Por pasadas aventuras, sabes bien lo que te digo Que ni fue tu culpa, ni fue la mía La barca de nuestro amor, la hundió la vida Ni fue tu culpa, ni fue tu culpa, ni fue la mía La barca de nuestro amor, la hundió la vida El tiempo que tritura, las rocas más duras El tiempo que reseca, las flores más bellas El tiempo que reseca, las flores más bellas Ni fue tu culpa, ni fue la mía La barca de nuestro amor, la hundió la vida Ni fue tu culpa, ni fue la mía La barca de nuestro amor, la hundió la vida Ni fue tu culpa, ni fue tu culpa, ni fue la mía Gracias.